Esta maquina ya por lo menos si tiene monedas, me ha tratado mejor que todas las otras Ahí va Muy bueno, es el cuarto El cuarto, si creo que es el cuarto, el quinto juego que nos da Feliz lunes mi gente, feliz lunes, como ya saben Lunes de Páfalo Pues como siempre No me ha ido muy bien a mi En las del Páfalo ya saben Pero pues estamos comprometidos a tratar de hacer un video del Páfalo cada lunes Para tratar de agarrar esas monedas, esos Páfalo Hex A ver si un día nos llegara a tocar las 15 Ahí hay 200, 200 dolaritos en la máquina Ay, no sirve el volumen La criatura me gusta Vamos a ver si nos toca un poquitito de suerte Esta vez A ver, mira Por lo menos nos estamos dando cuenta Que esta máquina si tiene 3 monedas Porque si ustedes han estado mirando los últimos videos de Páfalo Saben que me han tocado máquinas con 2 monedas nomás Páfalo Nuestra criatura Que hoy es tu momento De brillar Vamos Free Games Y Páfalo Hex 4 monedas 4 monedas Muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Moneditas Miren Moneditas Otra vez conectan los 10 Páfalo Hex 42 dolaritos empezando Son muy deliciosos 47 dólares empezando el poquito Es algo muy delicioso mi gente Pero no nos cayeron free games No nos cayeron los free games en los free games Pero Vamos a ver Si nos vuelve a caer los free games Y Ahora si nos puede dar más free games Ahorita le vamos a subir a A 2.40 En un ratito A jugar A ver Que nos llegue a traer Esos gran poderosos free games A ver Criatura Te muestra que puedes No me digas que Que te acabaron las monedas Mira que se te acabaron las monedas Páfalo Y se bajó el sonido de la máquina O que Si Se bajó el sonido O no ahí está Estoy quedando zorro con esto Vamos a A 2.40 Vamos a jugar un ratito Ya que llegamos a nuestros 200 dólares Con los que empezamos En busca de esos monedas También La criatura demuestra que tú eres La gran poderosa máquina De anulada De esos free games Y los Buffalo Heads Muestra que hoy es tu momento Muestra que hoy es tu momento Buffalo Miren 1.20 Dale volvemos a subir Miren Pues miren Estos Buffaloes Este Si son difíciles Bueno Conmigo La mejor con ustedes No O nomás nos hemos sentado en la máquina equivocada O nomás nos hemos sentado en la máquina equivocada Miren Si va Va a ser hoy el día Buffalo Hoy vas a brillar o no Mira que no quiere brillar este Buffalo Báfalo mi gente Báfalo Báfalo ¿Qué traes? Báfalo Ya 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 Saca Este momento Hoy Báfalo Jajaja Este Báfalo Otra vez Nos ha engañado En no darnos la tercera moneda Nos llegó temprano Pero Ya no nos está queriendo caer mi gente Mira también También cuando te caen los multiplicadores Te ponen muy difíciles la cosa Vamos a los 2.40 A ver si hay que llegar a caer esas monedas Ahí está Ok mi gente Es el segundo juego que nos cae en el Buffalo Cretura por la voz Protería La meta ahorita es Ya no estuvo arriba de los 200 A ver Y no conecta Oh que conecta Nasty Nasty Vámonos Dos soldaditos Free game Tomo free game Vamos moneditas Báfalo Mientras ocupamos moneditas Ocupamos un milagro Mi gente 24 dólares Ya no ocupamos las monedas Ya era un milagro Porque nos subió esto por lo menos Vamos a volver Le bajamos a un 80 Oh my God Otra vez mi gente Thank you Buffalo Thank you Criatura El tercer free game El tercer free game Pero no nos han caído monedas en los free game A ver Una monedita Criatura Demuestra que tiene monedas en los free games Ninguna moneda en los free games Buffalo Cuando no te toca No te toca Yeah Ay Por lo menos ya pasamos nuestros 200 dólares Y eso es ganancia Porque Mientras que no pierdas Es ganancia mi gente Vamos a ver Si nos vuelve a caer Estaría muy delicioso Aquí otra vez Que nos cayera Oh my Ven Oh my Thank you 30 dólares Gente pues Le vamos a seguir dando Aquí al Buffalo Pero con esos 30 dólares Le voy a bajar 1.20 Y en busca de los free games Si no nos llegara a caer Estos free games Ahí está Este Ya no voy a bajar De los 200 dólares En este juego Verdad Ya está el cuarto free game Cuarto Y no nos ha dado monedas En los free games Voy a crear su comportina Y ya no le va a bajar De los 200 Ok Andamos Vamos a andar en busca De aquí ya Oh Ay Ay Ya está muy bien Creo que fuera conectado Una Ok 10 solaritos Thank you Buffalo Moneditas Moneditas Vamos moneditas Vamos Otra criatura No nos quiere dar monedas En los free games Ay 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 No pues Pues no Esta máquina Ya por lo menos Si tiene monedas Me ha tratado mejor Que todas las otras Ahí va Muy bueno Es el cuarto El cuarto Si creo que es el cuarto El quinto juego Que nos da Esta maquinita Pero no nos da free games En los free games Ocupamos monedas Aquí Estamos en ganancias Con 46 dólares Hoy es tu momento De brillar Buffalo Es tu momento De brillar Mira Nos quiere dar los free games Mi gente Ok pues Vamos En una Le hace falta monedas En otra Nos da free games Pero no nos da free games Dentro de los free games Ok 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 No pues Le vamos a dar Yo digo Que hasta los Dos treinta Mi gente Pero más que le voy a dar Dos treinta Porque totalmente No Los free games No nos ha pagado Los free games Ustedes están mirando Ahí que le andamos Si nos está dando Los free games Pero adentro No nos paga No nos pagan Esta No nos caen moneditas Pero pues Nos vamos a Retirar A los dos treinta Si no nos llegara A caer Otra vez La lucha Se le hizo Y pues Por lo menos Hoy no vamos a perder En este buffalo Y eso También es Muy delicioso Cuando Sales con Lo que entraste Bueno Con poquito más ¿Verdad? Treinta dolarizos Son muy buenos Puedes cojarse Otra vez Ahí está criatura Te digo Que Esta Creo que es La primera Máquina Que me está dando Muchos free games Con los doscientos Dolaritos Pero no está cayendo En los free games Que este sea el bueno Creatura Que este sea el bueno Es tu momento De brillar Pablo En este último free game O si no nos vamos Es tu momento De brillar Creatura Momento de brillar Pablo Moneditas Es lo mal Miente Es lo mal No tenemos suerte Con estos papelos Pero pues Por lo menos Hoy no se perdió La lucha se le hizo Y a más de cinco juegos Draco Conoció Esta máquina Se le hizo la lucha Y pues no No nos Nos ha pagado Mira nomás Mira nomás Mi gente Yo no se que dicen Ustedes Díganme en el comentario Si esto es buena señal En que debo de seguir O debo de retirarme Pero yo Yo en si Yo creo que me voy a retirar Yo me voy a retirar Porque pues No, no No está pagando En el pregame Pero Tanza ahorita Si No está cayendo Monedas Aquí Vamos Moneditas Lunes Lunes de Papalo Este papalo Nos dio Muchos juegos Gratis Muchos juegos Gratis Pero pues Esto nos pagó Oh mi gente Pues Me retiro Espero le puedan hacer Like ahí Al video Me voy a retirar Con esos 50 dólares De ganancia Ok Bájalo Hasta el próximo Lunes Ahí denle like Por favor mi gente Un saludo A todos ustedes Se nos cuidan Hasta luego